Una de las posiciones más difíciles del fútbol, o para muchos, la más difícil, es la del centro delantero. Y es que ellos viven de los goles y para marcarlos no solo dependen de ellos mismos, sino del trabajo de todo el aparato ofensivo del equipo. Ciertos delanteros han tenido en su carrera una temporada fantástica, pero ojo, solo una. Así que aquí están cinco casos que han sido una maravilla que duró solo nueve meses. Comenzamos con el paraguayo Roque Santa Cruz, quien llegó al Bayern Múnich con solo 18 años y prometía ser un verdadero crack, pero se desvaneció en el intento. En el Blackburn Roberts anotó 23 goles en 43 partidos en la campaña 2007-2008, pero desde entonces jamás pudo encontrar una cifra ni siquiera similar. El cuarto en nuestra lista es el español Dani Huiza. Fue el pichichi de la liga con 27 goles en la campaña 2007-2008 jugando para el Mallorca y le valió la convocatoria a la selección que se coronó en la Euro. Pero después de eso, se fue al Fenerbahce detrás de un mejor contrato y en su siguiente cuatro campañas juntas. Nunca pudo anotar como en esa gloriosa temporada en el Mallorca. Número 3. El egipcio Mido fue uno de esos jugadores que maravillaron al mundo cuando eran adolescentes, pero acabaron teniendo una mediocre carrera. Mido tuvo una buena temporada, la del 2005-2006 en el Tottenham, donde anotó 11 goles e hizo lo que quiso sobre la cancha. Pero eso fue todo. Su alocada personalidad destruyó todo su potencial. Número 2. El Valencia de Rafa Benítez, que ganó la Liga Española en el 2004, tuvo un sorprendente líder goleador, el español Mixta. Mixta marcó 19 goles en la primera división, pero sumando las seis siguientes campañas, dos en el Valencia, dos en el Atlético y dos en el Deportivo, apenas marcó 14 tantos. ¿Qué le pasó? Probablemente ni él mismo lo sepa. Y el lugar de honor, aunque tanto honor no tiene, lo dejamos para Jamie Barty, el delantero inglés que con sus goles hizo posible que Leicester City consiguiera el título de la Premier League más impensable de las últimas dos décadas. En la temporada 2015-2016, Barty anotó 24 goles, con lo que incluso marcó un récord para la Premier definiendo en 11 fechas al hilo. Antes jamás tuvo una temporada con ese rendimiento a un nivel tan fuerte y después, pues aún lo estamos esperando. Ha sido impredecible y de cierta manera un poco injusto es el fútbol con los delanteros. Estos cinco brillaron en una temporada, pero cuando llegó el verano, su brillo se evaporó. Si recuerdan a algún otro, por favor, conéctense con nosotros en nuestras redes sociales y sigan conectados en deportestelemundo.com. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.